Estimo que las declaraciones del comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, apuntan a que nuestras fuerzas armadas no tienen actualmente un respaldo jurídico claro y preciso para que desempeñen tareas de orden público, ya sea en las fronteras como en el interior del país. Ese mismo problema lo hemos visto presente en el estallido social o actualmente en la macro zona sur, donde nunca ha quedado claro hasta dónde o qué cosas pueden hacer nuestras fuerzas armadas en su mandato de control del orden público, siendo, repito, estas definiciones poco claras y cuestionadas desde distintos sectores, especialmente políticos. En ese sentido, considero que las declaraciones del general Iturriaga son un llamado al gobierno a tener una mirada integral de lo que se quiera hacer y que es necesario, muy necesario, regular de forma muy específica las funciones y acciones que nuestras fuerzas armadas de Chile pueden hacer en sus labores de protección de la infraestructura crítica.